Vamos a cambiar de tema, un fuerte temporal castigó a varias ciudades del país. Una de ellas fue Ñembú, donde 1.500 viviendas se vieron afectadas con la caída del tejado y además árboles que se cayeron y también columnas. Cientos de árboles caídos, postes derrumbados, cables de landa destrozados y viviendas despechadas fue el saldo del temporal en la ciudad de Ñembú en la tarde del miércoles. A 24 horas de la tormenta, al menos 5 barrios continúan sin energía eléctrica ni suministro de agua potable y según la municipalidad local, suman 1.500 familias afectadas. Los vecinos cuentan los difíciles momentos vividos, donde los fuertes vientos llevaron todo a su paso. Sí, demasiado asusto. Gracias a Dios, una abuelita pasó del otro lado y le hicimos pasar de estos lados para que pase, pues le agarró el granizo. Es de la zona también, el techo voló todito y la suerte que hacia allá tiró. Esta casa está sin techo desde que está arriba. ¿Tornado? Tornado era, más rápido era. En un segundo le agarró a la gente por la calle y todo. Es la primera vez que veo esto, sí, es impresionante, porque yo estaba trabajando, venía para acá y en 5 horas llegué, en 5 horas, imagínese. Una obra nueva que estaba haciendo en casa, me he hecho todo y estoy perdiendo unas cuantas cosas, pero dentro de todo así, daño material no malo que todo. Los funcionarios municipales de la ciudad, incluso los de oficina, salieron a las calles con escoba, rastrillos y bolsas para ayudar al despeje de caminos que quedaron bloqueados por frondosos árboles que cayeron en diferentes barrios. Hoy tenemos ya un informe completo, tenemos calles que han sido clausuradas por culpa de árboles que se han caído, tenemos casas que han sido destechadas. Hoy, a raíz de esta emergencia que tenemos en la ciudad de Yembe, hemos sacado todo el personal, todo el equipo de cuadrilla, la gente de mantenimiento de empedrados, la gente incluso del área administrativa también ha salido a las calles a hacer frente a este hecho que tenemos que decir que creemos que fue el único municipio a nivel departamental que tuvo esta cantidad de destrozos. Gracias a Dios no tenemos víctimas que lamentar, sí tenemos algunos heridos que producto de estas ramas que se cayeron han alcanzado algunos chicos, padres de familia, pero no es nada grave como para decir que tenemos víctimas que lamentar, gracias a Dios. En un momento dado, los cables del tendido eléctrico presentaron llamas y ante la situación, los vecinos se organizaron para controlar el principio de incendio. Tengo entendido que de la mañana nosotros nos fuimos ahora a la escuela y encontramos así, entonces teníamos que hacer una medida de urgencia preventiva, porque le llamamos varias veces a la gente de la ANDE y nos responden que están por la zona, pero tampoco vienen a solucionar, entonces tuvimos que ir arriesgando un poquito con el matafuego, claro, sí, y rápidamente como para poder resolver. Y la verdad que sí, porque no sabés cómo va a estar, pero tenemos conocimiento que esto no es para, justamente para prevenir eso. De terror, de terror, de viento, granizada, era espectacular todo esto. ¿Y varios cables también? Varios cables, árboles caídos, la verdad que era de mucho miedo y al tiempo ya nos quedamos sin energía eléctrica y nosotros tenemos un inconveniente hacia esta zona que cuando no tenemos energía eléctrica también se corta el agua. Nunca he visto una tormenta así, fuerte fue, las tres y media, tres y media de la tarde fue, así mismo, las tres y media fue. ¿Y la cantidad de árboles caídos? Todo el barrio está con árboles así, no tenemos colectivo, muy poco, hacen transbordo porque no se puede. Un desastre total nuestro barrio Peñú, se cayó nuestro techo, el árbol, muralla de los vecinos. ¿Están las tejas? Y estamos, necesitamos urgente ayuda, eso es lo que puedo decir. ¿Este era un techo, era parte de...? Un techo que le protege a la gente, verdad, porque nuestro puesto es chico y es un provisorio para sí. Numerosos fueron los daños en la zona, varias instituciones fueron castigadas como escuelas, colegios y puestos de salud. La principal recomendación para las personas ante condiciones climáticas severas es buscar un lugar seguro y esperar que pase la tempestad.